Clases abiertas, Ciclo 2015 Hola, ¿qué tal? Me llamo Julio César Menchaca, soy el maestro del área de bajo eléctrico aquí en CETAM Y queremos invitarlos a que asistan a la clase abierta que será el próximo miércoles Estaremos hablando sobre cómo acompañar diferentes estilos de géneros musicales Si te gusta el rock, el pop, el jazz o cualquier estilo, esta es la oportunidad para que puedas venir y aprendas a crear tus propias líneas de bajo La clase es gratuita, es el próximo miércoles, te esperamos en CETAM Ven a CETAM y aprende gratis No te lo pierdas Música Gracias por ver el video.